Anthony Quinn en vivo presenta Un programa pa' matar, pa' gozar y disfrutar Y todo el mundo va a ganar Anthony Quinn en vivo, Anthony Quinn en vivo, Anthony Quinn en vivo Buenas noches República Dominicana, arranca ya un programa urbano con contenido diferente Y desde ya llega nuestro presentador estrella, el maestro Anthony Quinn Fuera, 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 buenas noches Buenas noches República Dominicana, buenas noches mundo Para usted que está del otro lado se le quiere decorar, bendiciones Arranca Anthony Quinn en vivo Atención los motoristas, atención los motoristas Gracias a Arias Motors, gracias a Arias Motors Ahí, 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 para esta noche Los primeros cinco motoristas Los primeros cinco motoristas Que estén con nosotros en este escenario de Arranca Anthony Quinn en vivo Vamos a estar entregando, vamos a estar entregando Vamos a estar entregando, chequea aquí, chequea aquí Chequea acá, chequea acá Vamos a estar haciendo entrega de todo esto Todo esto que usted puede ver Gracias a Arias Motors Haciéndolo con Arranca Anthony Quinn en vivo Nos vamos, nos vamos En vivo, directo Hacerlo con Valeria Valeria Casas De esta gran batalla Dándole la bienvenida A Anthony Quinn en vivo Anthony Quinn en vivo Anthony Quinn en vivo Hola a todos, yo soy Valeria Casas Reportando desde Londres, Inglaterra Nos encontramos en el Wembley Arena Porque el rey de la bachata, Romeo Santos Está esta noche aquí listo para darnos un mega concierto Anthony Quinn en vivo Les tenemos un gran reportaje aquí con Urban Flow Y les vamos a mostrar todo lo que este gran artista tiene para ofrecer esta noche Vean que vengan conmigo Les invito a que disfruten de este concierto con nosotros No te asombres Si una noche Entro a tu cuerpo Y nuevamente Que eso muy bien ya lo sabías ¿Puedes decirme dónde estás? Soy de Italia, pero vivo en la República Oh, lovely Hi, Brax República Dominicana, Santo Domingo De Manizales De Colombia Espera, espera De Colombia ¿Estás emocionado de esta noche? Oh, Dios mío Sí, te lo amas ¿Puedo escuchar un poco de Romeo Santos? Y es mío Tú sabes tu corazón es mío Y tú me amas Y tú me amas Y tú me amas Vamos a escuchar un poco de Romeo ¿Cuál es tu canción favorita? Eh... La Boda A ver, a ver un poquito Ah, no, no, no Ahí no llego yo ¿Qué temas quieres que cante Romeo? Ah, Perfugios Y... ¿Y tú? Y muchos más ¿Y tú? ¿Puedes tocar mi un favorita de Romeo? Sí, me encantan todas Fui vacinas, mojas Everybody 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 Ladies and gentlemen Please rise The King of the Seeds Is this year to the Seeds Aplausos 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 Música ¡Gracias! 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 Aries Motors y todas sus marcas O SUYA La marca de los campeones Un casco Un casco Vien a ver Vien a ver Quema Aquí tiene Aquí tiene ¡Atención Chiquito! Aquí está todo La entrega Gracias a Aries Motors Aquí estamos haciendo entrega Mi hermano A ver Metapálo 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 Eh Destápelo 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 ¡Que lo detape! ¡Que lo detape! ¡Que lo detape! ¡Que lo detape! ¡Ay, ay, ay! Ponga de frente, de frente a la cámara, de frente a la cámara, de frente a la cámara. De frente. ¡Ay, ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Eso! Así se pone la gente nerviosa porque la marca de Arias Motors es terrible, señores. La calidad se impone por demás haciéndolo con Anthony Quinn en vivo. Esta noche, un invitado especial desde New York, desde New York, declaraciones contundentes. ¿Qué va a pasar esta noche? ¡Ay, Uyín! ¡Ay, Uyín! Muchachos, ahora me iré. ¡Feliz hijo! Gracias, gracias, gracias. Gracias a Arias Motors. Gracias a Arias Motors. Ozuya. Ozuya. Arias Motors Ozuya. La marca de los campeones. Ozuya. Marca de los campeones. Ozuya. Ozuya. La marca de los campeones. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Con Tommy. Titanito. 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 Tommy. Titanito. a ellos se quieren ellos se quieren comparar a mí nunca me van a llegar a mí nunca me van a llegar a mí nunca me van a llegar pero por gasolina se quedan yo si doy la parada hoy en mi mejor momento yo no tienen nada y yo tengo los condimentos mala mía para los lamentos pero están forzando porque ya se le acabó su tiempo a mí nunca me van a llegar y ninguno de ustedes son de nada y ellos se quieren comparar ustedes no están de nada a mí nunca me van a llegar y ninguno de ustedes son de nada yo prende el kitipo pa' que suene así yo soy con mi titerito bueno gracias a todos los titeritos un abrazo de verdad el abrazo para toda esa gente que cada sábado está con Anthony Guina en vivo desde Telefuturo Canal 23 un propio empresario de la República Dominicana en los Estados Unidos que ha hecho historia en esta noche pues está con nosotros Stanley mejor conocido como Stanley para el mundo urbano de la gente que conoce de la música y que está en todo este movimiento de verdad una locura total gracias hermano por estar con nosotros en esta noche Dios te bendiga igual bendiciones de verdad que te trae con la República Dominicana que está pasando ando visitando la parte de mi familia que también de aquí esas cosas trabajando en la música y ando también haciendo algunos contactos de cosas que estamos tratando de hacer aquí en la República Dominicana y venimos haciendo una denuncia de algo que pasó con un artista que yo era el que invertía en su carrera y fue que hice parte de su carrera ya salido en todos los medios allá en primer impacto Rojo Vivo, no sé si se puede decir se puede decir toda la cosa Claro que sí Univisión, Telemundo, Tec América Canal Caracol, Benevisión todos los medios de Estados Unidos de Latinoamérica completa Estamos hablando más de 10 años o 10 años trabajando con ese artista ¿Estamos hablando de Osuna? Sí, pero no 10 años Yo tengo ya dos años que ya no estaba conmigo porque él hizo un acuerdo conmigo y firmó con otra persona que iba a seguir manejando su carrera Ok, ¿cuál es el trabajo esencial tuyo? ¿Cuál es la base? Para Osuna directamente Para Osuna, para Osuna directamente Nosotros, tú sabes que yo fui también la primera producción de Royce de Prince Royce y nosotros cogimos la carrera de él después que estuvimos con Royce que hizo el negocio y esas cosas La idea mía era como inversionista como productor, como amigo como todo nosotros hicimos un primer video hicimos su primera producción hicimos toda la sesión de fotos lo que se hace con un artista es generar las cosas, hacen las cosas Ahora, ¿estabas bajo contrato esto o solo de palabra? No, 10 años el contrato de 10 años 10 producciones Ahora, ¿qué está pasando con la demanda? ¿Por qué la demanda? La demanda es que me ha quedado un acuerdo de entregar una X cantidad de dinero de la persona que mi boya que yo gasté como mi presupuesto que yo había gastado en él de entregármelo a mí para atrás y que seguir con la persona que está trabajando porque yo quedé en acuerdo que él vaya a trabajar con esa persona yo fui mismo que compré el ticket para ir para Puerto Rico para atrás de Nueva York ¿Cuánto estamos hablando? ¿Se puede decir la cantidad? No, la demanda es de un millón de dólares pero la cantidad que yo invertí no fue un millón de dólares tú sabes, la demanda se pone porque son los abogados que bregan sus cosas Exacto Yo de eso no sé yo no sé nada de abogado en esas cosas yo sé de música y de número dentro de la música ¿Han conversado ustedes para manejarlo de forma amistosa antes sí, después no después de la demanda no No lo puedo ver No, después de eso no y no puedo verlo como no puedo acercarme a él porque por la cuestión ya es algo jurídico Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Si ustedes eran tan buenos panas y todo al final Él sale hablando muy lindo de mí yo hablo muy lindo de él porque ahí tiene que haber una acción es simplemente la inversión que yo invertí de volverla eso es algo sencillo es algo bien simple Ok Pero esto se vuelve una bola porque si tú tienes tanto tiempo esperando por algo que se acordaron Sí Si no lo hace mediático él no hubiera racionado no raciona ni su abogado ni raciona nada de ellos Tú lo llevas a los primeros medios internacionales A todos A la radio, a la televisión y todo este parrarazo Lo más difícil es la radio en Estados Unidos todo el mundo sabe incluyendo Omega Son 95 todas las emisoras grandes allá que ni dinero vale ahí ahí vale tiempo y relaciones que tú tengas con eso Si Osíba te hace un llamado ahora mismo de que quiere vamos a hablar de un abogado aún estén los abogados por medio ¿Qué se puede hacer? No yo quise que me llame Reinau o que me llame ahora eso quisiera yo eso sería pero antes de esto ya nosotros hubiera hablado él quedó también con ir a los premios urbanos Sí Lo cual el manager dijo que él tuvo una actividad en Orlando que hizo una que había una actividad pero la actividad mucha gente no estaba porque él había hecho hasta un video para decir que iba a estar en los premios urbanos y todo y llorar el parso lo cual yo soy presidente de los premios urbanos Ahora el grupo de gente que está en contra tuya hay mucho bocineo en contra se puede decir Es lógico yo fui también en el humilde por una canción y eso entonces cuando alguien está famoso de un artista la gente los fanáticos se van a favor de un artista eso es lógico Yo sabía eso yo estaba consciente de eso yo tenía eso en mi mente en mi corazón y en mi alma que eso iba a suceder y también personas que desconocen de Giancarlo Zuna Rosado que es mi amiguito y es mi ex compañero de la música sin conocerlo tomando opinión azul y sin sentido sin conocer las cosas desde el fondo opinando por opinar porque la gente lo que quiere es tomar notariedad de las cosas y yo conozco como bregan las cosas porque yo me nací en la música Estable tú te has metido en muchos líos se puede decir o tú te has visto envuelto en muchos líos porque los premios urbanos reciente realizados por ti se armó un lío donde el mayor le dio a Soso Brita y todo esto Es que yo no puedo primero yo no cualifico cultura su cultura de ellos de sus peleas de sus cosas de la música urbana que quieren decir que ellos pelean que la música urbana es esto segundo es yo no tengo control en la decisión de que aquí entre un iraquí y ponga una bomba y lo explota a todos ustedes Yo no tengo esa convicción porque yo no soy Dios Esa es la primera La segunda es que había seguridad bastante había un oficial del sistema de seguridad de la nación no solamente de Nueva York sino de la nación porque ahí estaba la senadora de Estados Unidos y estaba el concejal Lidani Dominicano estaba ahí dentro y estaban niños de Puerto Rico de Baila Salsa que lo traen de una compañía del Bronzo o algo así no recuerdo como se llama y también unos niños de la República Dominicana de aquí que era de turismo de cultura que hayan unos niños con careta que bailan sus cosas y esas cosas ahí estaban ellos también que eso fue también el problema más grande que hubo porque no fue de pelea porque en cualquier la zona no es una pelea y yo supe en verdad que ese problema vino fue de algo viejo con ellos de que ellos trabajaban juntos de estas cosas ahora hubo una demanda en contra tuya o en contra de United hubo una demanda de la gente que le ponía iban a crucificar a la que le dio el puño al joven al mayor que le dio el puño que le iba a pasar al mayor por ejemplo lo primero era que lo que hizo Sobrita Sobrita puso una aquí le dice no quereya aquí le dicen como tú vas al precinto allá y pones una denuncia aquí le dice quereya él puso una denuncia entonces esa denuncia también el estado iba a poner una denuncia contra él el teatro y si yo podía hacerlo si yo quería hacerlo podía hacerlo entonces iba a estar su carrera no iba a tener ni papeles para viajar ahora se cayó todo esto se cayó todo esto o que pasó que ha pasado lo vamos a ver y que yo veo como hay la atención hasta los foques pues te ha entrado a ti si te voy a explicar mira lo primero era que a los foques dice ese señor que es muy respetuoso y no tiene cultura y no conoce ni la música urbana yo me crié en Puerto Rico donde nació la música urbana primero fue en Panamá y su zumbi en Puerto Rico yo conozco desde Nicky Young y todo porque yo estudié con el Miguel Meléndez en Puerto Rico en Bayamón buscando sonido lo que está en los foques entonces él es sonidista falta de respeto inculto y mongólico guay es un falta de respeto y ya está bueno mira entonces aquí en el país como hay muchos jóvenes que no tienen mira yo tengo oposición yo tengo oposición yo tengo soy académico lo primero que tengo cultura y estudié me preparé segundo es que yo veo una nación donde la gente se habla de la verdad de Nueva York en Estados Unidos la gente se habla de la verdad como la cosa correcta él lidera con muchos muchachos que están empezando y él lo manipula porque es un manipulador guay él le vende algo de una plataforma que en sí él ha luchado por lo que ha hecho él ha luchado pero él le vende una plataforma es irreal esa plataforma es un sueño lo que él vende cuidado con lo que va a decir no es que no sea real pero no es la plataforma que él vende porque no existe ninguna plataforma no existe ninguna plataforma todavía aquí en la música en la música urbana todavía no existe la plataforma real aquí no está Sony Disco aquí no está B&G aquí no está Universo vamos a dejarlo ahí vámonos arriba señores regresamos ya esto es Santolico una locura la banda señores la banda se lo tiene